Quieren que ponga el dinero al nombre de mi mujer La mera verdad no quiero, eso no lo voy a hacer No quiero que el segundero al rato se adueñe de Yo he visto que cuando muere el jefe del batallón El soldado que más quiere se adueña de su colchón Gasta el dinero que tiene hasta lo de su patrón Yo no necesito bancos para el dinero guardar En las cuevas de mi rancho ahí lo voy a enterrar Si quiere gastar el Sancho que se ponga a trabajar ¿Cuántos estarán deseando saber que ya me morí? Ya sienten que andan gastando lo poco que conseguí Solo yo sé dónde y cuándo y en qué parte lo escondí Gastaré lo que más pueda con amigos y mujeres Para cuando yo me muera Sea más poco lo que quede Bien sepultado en la tierra No lograrán lo que quieren Voy a llevarme conmigo Solo lo que he disfrutado Sepa lo que en los archivos Nada tengo registrado Mi dinero en efectivo Lo dejo muy bien guardado Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a semirar Pero todo era tristeza Vivía en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante Y un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Que viva mi alta vida No me fui pa' Chicago Regresé a Agua Prieta Esa cárcel de Coyuca Hace muchos años Fui su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que fugarme Con mis compañeros Me gusta tener mujeres Que sean decididas Y que me sean fieles Pa' cuando estoy con mi gente Que toque la banda Para estar alegre Cantando ya me despido En mi gran ranchito Que me dio nacer Ese rancho de las palmas Tengo muchas ganas De volverlo a ver Me dicen el veinticuatro Entre la gente importante Mis amigos y parientes También me llaman Tecate Yo soy nacido En la sierra En el pueblo De la arena Y en el negocio Donde ando Se andan ribando La muerte Que ya vengan Los costeños A cantarme Mis corridos Traigan perico Y cerveza También mi cuerno De chivo Y esto Freddy Román Ahora David Burgos Ahora Javier Loredo Chile Tengo un pepado Mi mando Pero también Tengo jefe A quien yo respeto mucho Porque es un hombre Valiente Mi gente Mi gente Me amo Y en todo Por eso Tengo un lugar Y en el momento Preciso Me la he sabido Jugar Los números Son tan fuertes Por todo Sé bien sabido Las cosas Se ponen bien Porque somos Muy unidos Y chúpele Compa Frey Román Ahora compa Checo Ahora Chico Comacho En 1911 Les voy a explicar Muy bien Mataron A dos hermanos Y a un primo hermano También Fue un jueves 20 de abril Como las 3 de la tarde Murió Don Mariano Pérez En las manos De un cobarde Fue Don Morico De luna El que la mecha Prendió Y a los primeros Balazos Fue el primero Que corrió Gabino Mariano Pérez Decía Nos pegaron A la mala Vieran Hablando Derecho Otro gallo Les cantara Mariano Pérez Mariano Pérez Decía Muy macizo En sus razones Yo muero en la raya No soy cría De cordelones Isidro Pérez Decía Déjala ya Por la paz Pues así nos convendría Si a por Dios No digo más Isidro Calló Pal sur Pal norte Calló Jesús María no pare El oriente Como pintando Una cruz Carreras Tan desgraciadas Esas caderas Del cerró Perdieron Vida Y caballos Y perdieron Su dinero Vuela Vuela Palomita Vuela Paloma Querida Dile al Padre De los Pérez Que aquí Terminó su vida Llegando Muñoz Más 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 Gracias por ver el video.